En el mes de enero se estableció una cuota de recuperación por diversos trámites en la dirección de impuestos inmobiliarios que repercuten directamente en el bolsillo de la población. Es decir, si usted pierde su recibo del predial, le cobran el papel al solicitar una reposición. Ahora la Comisión de Hacienda realiza una propuesta para que en lo que resta de 2014 ya no se realice este cobro. Son dos trámites, uno de ellos que está alrededor de los 25 pesos y otro alrededor de los 55 pesos. Son trámites como de revisión y de apertura de cuentas, son trámites que están muy relacionados con los fraccionamientos nuevos, con algunas operaciones de modificaciones en el padrón, algunas certificaciones. El municipio observó que sí repercute en la población y espera que en sesión de ayuntamiento se apruebe para que no se cobre más. La población comentó al respecto. Bueno, pues muy bien, muy bien porque, pues le digo, es que ahorita la situación está muy difícil. ¿Para qué le servirían esos 50, esos 30? Pues ya para comer de pérdiz un día. Pues que seré bueno, no, pues le serviría mucho a la gente que no tiene recursos, pero habrá que ver la propuesta bien, de qué se trata y valorarla, ¿no? No, pues está muy bien, que está muy bien, este, pues sí, como a veces, este, si se nos extravían de repente las cosas, pues sí está bien que, que sea, o mínimo más barato, ¿verdad? Ah, para el sustento de mis hijos, sí, para la casa. Este costo lo asumía el último consumidor final, por certificación, por modificación, entre otras. Es el primer año que se aplicaba. Con imágenes de Alberto Padilla, Cristina Solís, Noticieros Televisa.